¡Ay! ¿Soledad? ¡Nudo! Me asustaste. ¿Qué haces acá? Disculpa, sé que no es el momento, pero yo necesito hablar con vos. ¿Sabes? ¿Ah, sí? Soledad, estás a punto de casarte. Te pido, por favor, no seas vos. ¡Contame! Es que, mirá, no sé cómo decírtelo. Vos sos mi mejor amiga, pero no te lo puedo ocultar más. 15 años haciéndote la amiguita, esperándolo y ahora te viene a arruinar el casamiento. Échalo por cagón. Sí, mirá, en 20 minutos me estoy casando. Así que, si me tenés que decir algo, metele porque me está esperando en la iglesia, Lucas, dale. Eh, mirá, hace tiempo que me pasa algo, pero yo no sé cómo te lo vas a tomar, ¿ok? Lo vas a tomar muy mal porque estás a sólo 20 minutos de dejar de ser una solterona regalada. ¡Decímelo! Es que, yo lo que no quiero es que... que esto afecte nuestra amistad. Soledad, te estás empapando. Ignoralo. Vas a perder las 100 lucas de los regalos, pelotuda. No, 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 déjalo así, no te lo puedo decir. Yo también te amo, Sebastián, te amo. ¡Vení, volvame! ¡Revolvame el estofado! ¡Poneme el agigote! ¡Vení! 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 ¡Vení, mamita! ¡Sacudime! ¡Sacudime! ¡Para, para, 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 para! ¡Vení! ¡Voy! ¡Voy! No, 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 nena. Lo que yo te quiero decir es que me gustan los hombres y creo que soy gay. ¡Sos patética! ¡Me das vergüenza ajena! ¡Ah! Es una joda. ¡Obvio, chabón! Somos amigos. 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 Yo te amo como amigos, como amigos que somos. Perfecto. Sí, sí, relajemos. Estás preciosa. Gracias. Uf. ¿Me ayudás con el vestido porque...? Sí, ¿qué es chifón? Ah, es muy puto en serio. No. ¿Es seda? No. ¿Y qué tela es? ¡Te la zampo, pelotudo! ¡Uy! Estás viendo Una Voz en Mi Conciencia. Perdón. La telenovela que te va a cagar la vida.